No hay mejor tipacay que este, hecho con tamarindo de verdad y súper crujiente. El mejor tipacay de tu vida. Para empezar marinamos filetes de pierna en ajo, que con vinagre y sillao, añadiendo un huevo de harina para la cobertura. Mientras tanto hacemos un pachicay y junto con azúcar, caldo, almíbar de durazno, tamarindo y ketchup llevamos hervor. Añadimos canela, china y sal y maicena para espesar. Y nuevamente te doy el secreto para que quede súper crujiente, es formar grumos con un poco de agua con la maicena. Ahora sí, cubrimos nuestro pollo y a freír de 6 a 8 minutos. Y mientras se fríe nuestro pollo te cuento dónde puedes encontrar todos estos productos récords que hacen con nuestra receta que es perfecta. Como la sección de récord en Promar de San Miguel, donde encontrarás muchos modelos de sartenes, electrodomésticos y juegos de olla. Pero si te queda más cerca a Plaza Norte, dentro de la tienda Estilos, también puedes encontrar todos los productos récords perfectos para lo que quieras. Y si estás buscando algo específico, la tienda de Chacarilla tiene el stock más variado en colores, tamaños y modelos. Y por último, una vez frito, añadimos sal, chilén, polvo, durazno y a servir.